Vamos a empezar. Lo primero, agradecer a la organización y a los sponsors de esta conferencia que para mí está saliendo genial y yo creo que podéis estar orgullosos de lo que estáis haciendo aquí. Yo soy Enrique Amodeo, actualmente trabajo en Contentful, tengo que agradecerles que me han pagado lo que es el viaje, la estancia en hotel, me han dado los días gratis y no he tenido que pedir vacaciones y nada de eso. Estamos contratando, si a alguien le interesa mudarse a Berlín, ya sabéis. Me mandáis un email o me contratáis por Twitter. Podéis usar este engendro para contactarme por Twitter o ponerme verde, lo que queráis. Bueno, yo esto no lo había pensado así, pero al final me he dado cuenta que esta charla va a ser una especie de recopilatorio de muchos temas que ya hemos hablado, pero desde mi punto de vista. Pero antes que nos metamos en materia quiero que les presento un pequeño caso de uso que nos puede servir un poquito de hilo conductor durante la charla. Se trata de una startup llamada SafeBlock. La startup SafeBlock fue fundada con esta visión, la misión de la startup era construir una plataforma de blog para gente ultrasensible. Estas personas no pueden ver opiniones que les lleven la contraria o cosas que no les gustan porque se sienten ofendidas. Entonces, sufren mucho estrés en Internet. Entonces, nuestra gran plataforma de blog va a tener un sistema estupendo de review, de revisión de todas las publicaciones y se va a hacer cargo de que nadie publique nada que sea ofensivo. Cada uno va en su propia comunidad, en cada comunidad hay una serie de blogs. Y dentro de cada comunidad hay unas reglas de qué se puede hablar y qué no. ¿De acuerdo? Bien, pues los fundadores de la startup dicen, vamos a producción, entonces yo quiero contratar una cuadrilla de desarrolladores veteranos con un récord de productividad. Y claro, en la cuadrilla de desarrolladores vienen con una metodología, BDD. BDD consiste en que eres un tío valiente y vas a producción así muy rápido. Esta es una metodología que está avalada por muchas reglas de software engineering, como YACNI, no vas a necesitar nada, tú tiras código, veas producción rápido, esto te va por el Time to Market y el Agile, el índice, que cuanto más rápido vaya más firme, así que venga. Vamos a ponernos la obra y lo ponemos en producción, ¿vale? Esto es lo que nos sale, lo que ponemos en producción, funciona, ganamos dinero, validamos negocio y todo eso. ¿Vale? Entonces, ¿todo va muy bien? Hasta que ocurre esto que ya lo habréis escuchado en los periódicos, el incidente vegano. ¿Qué ocurrió? Se nos coló un back en producción, si tu comunidad tiene una idea de base de datos divisible por 13, el sistema de review no funciona. ¿Vale? Es un back extraño y pasa, ¿no? Pasa. Esto me ha pasado muchas veces. Entonces, había una comunidad que era gente carnívora y resulta que tenían esta idea en base de datos, que es divisible por 13 y viene un troll vegano y la lía parda y la gente tiene que recibir atención psicológica, o sea, en los periódicos y la dirección se entera por los periódicos y nadie ni en ingeniería se había dado cuenta y, bueno, esto es inaceptable, ¿no? Entonces, los fundadores, dicen, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, se dan cuenta de que esta metodología es muy rápida, pero metemos backs, no nos damos cuenta de ellos, nos hacen daño a la compañía, después no sabemos nada de lo que ha pasado, por dónde está el back, qué pasa, cómo lo arreglamos, ¿no? Y cuánto cuesta arreglar el back. Primero tienes que encontrarlo, después para arreglarlo un spaghetti coat allí y cuesta mucho trabajo y, claro, porque no, no, esto es code readability, ¿qué es? Esto no tiene nada que ver con el jack ni nada de eso, ¿vale? Entonces, el principal problema que yo veo con esta metodología, aparte del tema del back, es que no aprendemos nada, ¿vale? Hemos ido a producción, ha habido un problema y, sí, podremos arreglarlo, tal vez no, tal vez más o menos, pero vale, no aprendemos nada. Entonces, para solucionar esto, la dirección decide ponerse serio con el tema de Evo, trae a unos profesionales y, claro, ellos dicen, bueno, esto está, ha hecho unos zorros, necesitamos arreglarlo. Vamos a hacer TDD, telemetría, ¿vale? Vamos a meter telemetría, que ahora se le gusta llamarle observability y a mí siempre, yo siempre lo he llamado así, de este hay de pura en producción, ¿vale? Pero bien hecho, como profesionales. ¿Vale? Antes de continuar con esa idea, vamos a ver un poquito qué podemos hacer a día de hoy con la infraestructura de la tecnología que tenemos, ¿vale? En este genial diagrama que demuestra mis dotes de diseñador gráfico, vemos que aquí lo que tenemos es un log balancer, las peticiones de usuario entran por aquí y somos capaces de adjuntar a las peticiones un identificador único. Esto va al primer microservicio y el microservicio puede añadir unas tags a las peticiones y nos va dando, como es como unas miguitas de pan, ¿no? Nos va diciendo por dónde van las peticiones. Pasó primero por el S1, pero entró por este endpoint, sale por este otro, pasa al S2. Entonces, todas estas miguitas de pan van también a los logs y van a unas cosas de telemetría, una cosa que se llama Prometheus y si las cosas van mal, peta y sale una alerta y todo eso. ¿Vale? Todas estas cosas las podemos hacer a día de hoy relativamente fácil. ¿Vale? Y entonces lo interesante de todo esto es que, por ejemplo, todas las telemetrías las podemos consolidar en unos cuadros de mandos que son súper chulos y tú puedes demostrarle a tu jefe que esto está muy bien. Luego viene la gente de dirección y mira esto y dice, hostias, qué bueno. Y gracias a la telemetría podemos definir alertas y las alertas son test en producción. Es lo mismo que hacer un ASER, ¿vale? En un test normal. Podemos definir alertas basadas en cosas tan sencillas como lo que se llama el health check, que ahora veremos. Nos dice si el servicio está vivo o no. Es una cosa binaria. O podemos basarlas en telemetría de unas métricas, si está por encima o por debajo de los valores normales o si hay una tendencia hacia unos valores que no son los buenos. ¿Vale? Si es una tendencia sostenida. Podemos también disparar una alerta. Esto es lo mismo que hace un ASER, pero en producción. Y cuando salta una alerta hay que depurar lo que ha pasado y con toda esta información que hemos tenido hacemos distributed tracing, aggregation logging y cogemos otras cosas como esto, el thinking y vemos aquí por dónde han ido las cosas, cuánto tiempo tarda. Y esto es otra cosa que se puede enseñar cuando tú vas a ver a tu jefe y dices, mira lo que tenemos aquí. Esto está todo bajo control, no hay ningún problema. Para mí lo que más me interesa de todo este enfoque no es quizá la tecnología, que la tenemos ahora, quizá no la teníamos antes, como es quizá más el enfoque a cómo desarrollamos las cosas, ¿no? Y esto para mí es importante. Tú no empiezas por el código, empiezas por las métricas. Antes de tirar una sola línea de código, define las métricas. ¿Vale? Hay métricas de sistema y otras de negocio. Ahora las veremos un poquito más. Una vez que has definido las métricas, puedes tirar el código y tiras el código de tal manera, diseñas el código y tu infraestructura de tal manera, que estas métricas son fáciles de recolectar. ¿De acuerdo? Una vez que tienes todo tu código, estás instrumentado, haces un despliegue en producción. Pero un despliegue en producción, para mí, voy a ser un poco más preciso, para mí un deploy significa poner, levantar, por ejemplo, un contenedor en producción, pero no recibe tráfico. Está desconectado del tráfico. Después hace un canary, que significa que alguno de esos pods, o uno solo, va recibiendo tráfico poco a poco. Entonces, va monitorizando las métricas, ¿vale? Hasta que salta una alerta. Si salta una alerta, hacemos un rollback y ese cambio no sube a producción. ¿Vale? Y si todo va bien, con los pods o las instancias canary, decimos, esto tiene buena pinta, a producción del tirón, tiramos lo que había antes y todo el tráfico para allá. ¿Vale? Gradual. Y a partir de ahí, pues, ya se monitoriza, por si vuelve a explotar en el futuro o lo que sea, pues, ya veremos qué hacemos. Lo importante aquí es métricas, primero, y el código tiene que ser hecho de tal manera que es fácil de instrumentar las métricas. No es la tecnología lo importante, lo importante es esto. ¿Vale? He dicho el health check. Una cosita rápida sobre el health check. Normalmente se suele implementar como un pin, pero deberíamos de implementarlo de otra manera. No es solo el pin de decir, hey, estoy aquí, sino, hey, estoy aquí y puedo hablar con todas mis dependencias. Eso para mí es un health check. Pero, normalmente, solo nos quedamos en esto. Un poquito de métricas de sistema. Las métricas de sistema son técnicas. Es más sobre si el servicio se comporta, como yo espero que se comporte. Y nos van a dar un poquito, vamos a poder definir el alerta sobre eso y nos darán más información para hacer una depuración de qué podría haber pasado aquí. ¿Vale? Viendo los valores de estas métricas, qué podría haber ido más nos da información. No solo los logs, también aquí. ¿Vale? Algunos ejemplos, pues, son los percentiles de tiempo de respuesta que yo estoy dando, que yo veo de mis dependencias, en consumo de recursos. Pero aún más importante que las métricas de sistema son las métricas de negocio. ¿Vale? Estas métricas de negocio miden cómo se comporta el usuario con nuestro sistema. ¿Cómo interactúa el usuario con nuestro sistema? Entonces, se pueden usar como un proxy del valor de lo que estamos apoyando, valor de negocio. ¿Vale? No es trivial y, normalmente, cuando tú haces esto, al principio de un proyecto, de un cambio, se discute mucho cuáles son las métricas de negocio, las capas que podemos hacer y si tienen sentido. ¿Vale? Las métricas de sistema se pueden estandarizar al nivel de toda la organización, se pueden poner en un framework, una librería, en un middleware, eso está bien, pero, en general, las métricas de negocio suelen ser específicas a las fiaturas que estás haciendo. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos en el contexto de SafeBlock. Porcentajes de POS que pasaron la revisión durante el día. Porcentajes de buenos ciudadanos, es decir, lo contrario de un troll. Y, si la revisión falla, los usuarios siempre tienen la opción de bloquear contenido. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos medir si los usuarios están bloqueando mucho contenido, significa que hay algo malo dentro del sistema de revisión. ¿Ok? ¿Qué ocurre en el incidente vegano, una vez que hemos puesto esto en producción, esta metodología? Pues, en el momento que se nos ocurre el back en producción, vamos a suponer que lo hemos lanzado a producción, en Canarias, va a empezar a petar con esta alerta. Y esto no es una alerta de sistema, esta es una de negocio. ¿Vale? Entonces, esto va a hacer que hagamos un rollback automático, o haciendo un page a una administración del sistema, lo que sea, normalmente automático. Y eso hace que solamente muy pocos carnívoros tengan que ir al psicólogo y no se hagan las noticias y no se entera la gente de dirección. ¿Vale? Con lo cual, este sistema, yo creo que tiene muchas más ventajas sobre el otro. Bien, no solo es eso, no solo es que mitiguemos el impacto de un back en producción, sino que también vamos a aprender sobre una cosa que son los failure modes. A veces los sistemas o los servicios se caen siempre después de haber pasado por un patrón de síntomas y la forma de recuperarlos siempre es la misma. Eso se puede consolidar en un roundbook. ¿Vale? De manera que si ocurren estas alertas, tú vas al roundbook y mira, si tienes estos síntomas, puedo probar a hacer esto y recuperarlo. ¿De acuerdo? Si ese roundbook es especialmente exitoso, se puede pensar incluso en automatizar primero alguna acción de remedio sobre el problema antes de llamar al operador del sistema. ¿De acuerdo? Y después, lo más importante para mí es que con la métrica de negocio, vemos si lo que estamos poniendo en producción es bueno para la empresa o no. Tiene otras ventajas, por ejemplo, necesitamos test end-to-end porque al final estamos probando en producción. Va a promover tener una infraestructura muy madura y no solo estamos hablando de bugs, pero también de caídas, ¿no? Que pueden ocurrir por otras razones, no solo por un defecto. Y es muy fácil de vender por todas estas gráficas y a los ingenieros les gusta, porque estos al final son librerías que se ponen un middleware muy fácil de poner. ¿Vale? Fácil. ¿Qué es lo que no me gusta de esto? Pues que va a requerir una infraestructura más compleja. A lo mejor tú tienes uno o dos servicios y las estás liando demasiado pardas para todo lo que tienes. ¿Vale? Y una vez que has encontrado el bug, tienes que arreglarlo. ¿De acuerdo? Y que como lo arreglas el bug, porque al final tu código sigue siendo un espagueti. Y solamente te has preocupado de que pueda ser instrumentado, no de que esté bien hecho. ¿Vale? Entonces pasa esto, ¿no? Arreglas el bug y sacas otro y... Claro, esto es un problema. Porque si no, no duermes, ¿no? Estás todo el rato con alerta. No es bueno para tu salud mental. Entonces, pues la solución es hacer click code, ¿no? Entonces vamos a contratar a una empresa de estas que nos hacen una consultoría de click code y nos limpien el código. ¿Vale? Y esto sí, vienen a contarnos la historia del TDD de toda la vida. Que como ya todas las conocéis, pues... Yo voy a pasar muy rápido por aquí. Tú escribes primero el test, después el código, después mira a ver si el test pasa, no pasa. Arreglas el código, ahora sí pasa y ahora dices, ¿está el código limpio? Y tú dices, no, hombre, no. Vamos a refactorizar por aquí. ¿Está el código limpio? Me quiero ir a comer. Está limpio. Ya está. ¿Vale? Y así es como funciona el TDD, ¿eh? No hacéis TDD, sí caéis en alguna de estas tres trampas. No refactorizáis. Obvio. Hacéis los test al final y no antes de código, como yo veo. Yo a todo el mundo hago... Es que, no, perdón. En general, la gente hace el test al final y refactoriza cuando no se tiene que ir a comer. Y también es difícil de decir, a ver, estoy probando todos los escenarios. Y para cada escenario estoy poniendo ejemplos críticos. O solo me hago, venga, un happy path con un ejemplito sencillo, chef, vos, test, pa'lante, ¿no? Eso no es TDD. ¿Cuál es el valor de los tests? Pues si tienes un test verde, el valor es cero. Porque no aprendes nada. Porque un test verde no significa nada. Significa que no has conseguido detectar un bug. ¿Vale? Eso te sube la moral. Dices, ay, qué bien. Pero no es un valor real, es psicológico. Porque se te puede haber escapado un escenario, se te puede haber escapado un ejemplo. ¿Vale? El valor de los tests es en los tests que fallan. Los tests que fallan puede indicar una regresión, que te has equivocado en el código, te has equivocado en el test, te has equivocado en todo. O simplemente cada uno está entendiendo una cosa distinta. Pero al menos te dice, oye, aquí hay un problema. Y eso es valioso. Hay una tercera opción que yo la veo mucho, que son los flaky tests. Eso significa que también tiene su valor. Que dependiendo de la fase de la luna, pues funcionan o no. Y eso significa que tienes que buscar ayuda urgentemente. ¿Vale? Porque algo estás haciendo muy mal. Total, que los consultores dicen, no, aquí vamos a probar la lógica de negocio. Vamos a probar aquí con un escenario de estos de Cucumber, que es cómo se aprueban los blogs. Vamos a ver también los escenarios que no son happy. Vamos a ver qué pasa con la idempotencia de las peticiones. Vamos a ver qué pasa con quién puede aprobar un blog y quién no. ¿Vale? Y claro, también ayer Raúl lo habló un poquito, o la mañana. También hacemos otro tipo de test que en mi opinión no tienen tanto valor. Que no estamos probando nada de lógica de negocio. Estamos probando si los parámetros que metemos son correctos. Si lo que devolvemos es una función tiene sentido. Si sigue, tiene los campos que queremos. También empezamos a probar interacciones entre objetos, mocs, o código que has tenido que meter porque estás usando un framework, es asíncrono o no sé qué. Entonces, todos estos test son un poco de bajo valor. Entonces yo intento no probar nada de esto. Si me veo forzado a probar algo de esto es que estoy haciendo algo sospechoso. ¿Vale? En teoría los test solo se deberían ser estos. En teoría. ¿Vale? Hay un libro por ahí que un sevillano escribió sobre esto. Pero bueno. ¿Cómo nos ayuda esto el incidente de Cano? No nos ayuda porque nadie va a probar que el identificador de base de datos es divisible por 13. Gracias a Dios teníamos unas telemetrías y alertas en producción como Dios manda. ¿Vale? Entonces, ¿por qué queremos hacer TDD? ¿Cuál es el valor de todo esto? Porque el TDD tiene unos efectos secundarios muy buenos. Básicamente, si sigues el ciclo de TDD y terminas con una base de código que es fácil de testear, por motivos de ingeniería del software, esa base de código tiende a ser buena, tiende a ser legible, tiende a ser mantenible. ¿Vale? Y eso es muy importante por lo que hemos visto. Yo quiero ser capaz de arreglar los problemas fácilmente. Quiero ser capaz de iterar rápido. Si yo tengo una base de código con mucho TDD, no puedo iterar rápido. ¿Vale? Quiero tener cierta confianza en que si arreglo un bug, a lo mejor no tengo una prueba 100% matemática, pero tengo confianza de que si arreglo un bug no me van a salir 300 después. ¿Vale? Y por supuesto no tengo aquella producción para conseguir algo de feedback. Tiene sus problemas. Yo solo escribí cinco líneas de test por cada línea de código de producción. Eso es costoso. ¿Vale? Y al final, como he dicho, los test no te libran de los bugs. Simplemente te dan más confianza. Y para aprenderte TDD tienes que ir a un monasterio, he perdido la mano de Dios y tirarte 15 años allí cazando moscas con palillos y cosas de esas. ¿Vale? Porque es difícil. Y dice, ¿qué significa código limpio? ¿Qué significa Drive is Solid? ¿Refactorizo? ¿No refactorizo? ¿Jarny? He puesto todos los escenarios, los ejemplos críticos. Esto cuando se van los consultores, no sé yo lo que pasa. Bueno, pues conciente de estos problemas, necesitamos una solución. Y la solución es traer unos computer scientists con unas mónadas ahí en la bolsa y nos lo va a arreglar todo. ¿Vale? Y van a usar TDD, Time Driven Development, lo que es lo mismo que el compilador es más listo que tú y te arregla las cosas. ¿Vale? Y voy a intentar explicar cómo es el ciclo de TDD. TDD no es poner tipos a lo locos, es hacer los tipos primero. ¿Vale? Antes de picar otro tipo de código, tú picas primero los tipos. Entonces, la idea es que tú vas a modelar tu dominio usando tipos. ¿De acuerdo? Y con dominio, eso, las estructuras de datos y son las operaciones también. Una vez que has modelado tu dominio con tipos, le dices al compilador, lo has hecho bien, no vuelves a arreglar. Cuando ya lo has hecho bien, te paras a reflexionar y haces la fase de refacto con tipos. Reflexiones. Esto que yo he creado de Drive, no, tengo mucha repetición, quizás podría hacerlo más Drive. O, ¿estos tipos que yo he creado modelan mi dominio de forma suficientemente precisa? Con eso quiere decir, van a forzar que el compilador me esfuerce a mí a respetar ciertas invariantes del negocio. Si quien fue allí a la charla de Raúl se acordará del contador, en una de las invariantes era que todos los contadores empiezan en cero. ¿Vale? Si el tipo no es lo suficientemente preciso, quizás no es bueno, ¿no? Porque el compilador no te va a forzar eso. Vamos a ver un ejemplo. En un lenguaje inventado, vamos a intentar modelar un poquito esto del safe block. Básicamente tenemos un post, una publicación, tiene un ID, tiene un autor que es un usuario que tiene lo que tenga que tener. El ID al final es un string. Y puede estar en varios estados. Puede estar enviado, aceptado o rechazado. Y en caso de que esté aceptado o rechazado, tiene un revisor que es un usuario y si está enviado no tiene nada, no tiene revisor. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que el tipo no es preciso. Me permite crear un objeto post que está enviado y tiene un revisor o un objeto post que está aceptado y no tiene revisor. ¿Vale? Entonces no es preciso. Vale, compila, no es preciso, por lo tanto, refactor. ¿Qué tal esto? Tengo dos tipos de post. Uno que está enviado y otro que ya está revisado. Y este puede ser la revisión, el resultado de la revisión, aceptado o rechazado. Los que están revisados tienen dos campos extras. El resultado de la revisión y quien revisó ese post. Es un tipo más preciso. ¿Qué problema tiene? El drive. Estamos repitiendo ID, 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 ID. Eso no es drive. Este sí es drive. ¿Vale? Post enviado y revisión. Son dos cosas distintas. ¿Vale? Y un post revisado es un post enviado que además tiene una revisión. Y el post puede ser o enviado o revisado. ¿Vale? Este no se ve tan normalmente. Hay algunos lenguajes que no soportan este operador. Esta es la unión y esta es la intersección. Significa que toda instancia de esto es una instancia de post enviado. Y a la vez es una instancia de este tipo, que es un tipo sin nombre. Es un objeto con un campo review. ¿Vale? Este es drive y es preciso. ¿Vale? Esta es la estructura de datos. ¿Qué tal operaciones? Deberíamos de tener un tipo que represente cada operación que el usuario puede hacer en el sistema. Bien, pues eso es una función. Y todas las funciones pueden tener tipos que corresponden a la firma de la función. Entonces, el tipo revisar post. ¿Vale? Recibe un solo parámetro. Que es un objeto con dos campos. ¿Vale? El actual estado del post. Y lo que queremos hacerle al post. En este caso, una revisión. Y nos devuelve cómo queda el post después de pasar por la revisión. ¿De acuerdo? Esto lo suelo llamar yo una regla de negocio. Y ahora está de moda llamarlo reducer. ¿Vale? Tengo que cambiar los nombres todos los años. Así que. Bien. Pero eso es lo que nosotros queremos. Y a mí me gustaría escribir este código. De hecho, yo escribí una función con este método. Y ahí va la regla de negocio o el reducer, como lo queráis llamar. Y probablemente después escriba un test unitario sobre esto. ¿Vale? Y como habló ayer Raúl, no tengo que testear los tipos ni nada. Esto es un test simple. Es una regla de negocio. Función pura. No los hay más fáciles. ¿Vale? Pero lo que yo recibo en mi servicio no es un post. Los post no vienen por la red. ¿Vale? Yo recibo una request con un montón de strings que son identificadores, objetos serializados y demás. Entonces, ¿cómo paso yo de este review post request a este objeto? Y el resultado tiene que ser un string. ¿Vale? Porque es una cosa que puedo devolver por la red. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo paso yo este post a un string? Entonces, en realidad el servidor tiene que implementar esto internamente, pero externamente tiene que implementar un handler que recibe una request y devuelve un string. Estoy obviando todo lo que son errores y demás por hacerlo sencillo. Para eso necesitamos funciones que nos hagan las transformaciones. ¿Vale? Tenemos un parser de identificadores, un parser de reviews. ¿Vale? Y eso coge un string y lo deserializa en un ID y un string y lo deserializa en un review. Como no todos los strings pueden ser ID o reviews válidos, puede devolver el objeto en cuestión o un error. Tenemos el simétrico, que es el serializer, ¿no? Que coge el objeto y lo transforma en string. Y después tenemos lo que yo llamo los fetchers, que cogen un ID y se van a la base de datos o a otro servicio y nos devuelven el usuario o undefined si no existe. ¿Vale? Por sencillez lo estoy haciendo todo sincrono, no me meto en monadas. ¿Vale? No quiero entrar en ese, no es importante. Entonces, si yo cojo esto y cojo esto, yo puedo implementar esto. ¿Vale? ¿Y cómo cojo todos esos parsers y demás y se los doy a esto y demás? Pues eso hay una cosa que se llama inyección de dependencia, ¿no? Que lo voy a poner aquí. La inyección de dependencia recibe todo esto que yo necesito y me devuelve el hardware. Porque lo que va a hacer es coger todas estas piezas y las va a conectar. ¿Vale? Bien, se me olvidó comentar esto. El problema que veo aquí que es parse, parse, fetch, fetch, serialize, serialize, no es muy dry, ¿vale? Entonces, una forma de hacerlo dry es parametrizarlo. Entonces, vamos con los tipos polimórficos, que no es más que es un tipo que recibe otro tipo y genera otro tipo. Eso es una función, en realidad. Son funciones, pero trabajan al nivel de tipo. Los parámetros son tipo y los resultados son tipo. ¿Vale? Pero es sencillo. Tienes el option que recibe el tipo de resultado, entonces tú devuelves el tipo o undefined. Tienes el try que recibe un tipo del resultado, entonces puede ser un tipo o un error. El parse que recibe lo que tú quieres y puede ser string de entrada. Lo parseamos y devolvemos. Perdón, esto está desactualizado. Esto sería un try. ¿Vale? El serialize coge el tipo y devuelve un string. Y el fecha escoge un ID y devuelve el option. ¿Vale? Y el reduce, el reduce. ¿Vale? Reduce de estado, evento. ¿Ok? Entonces, está ya todo en nuestra librería. Se puede reusar. Entonces, aquí se entiende mejor esta transparencia donde pasamos las cosas. Bien. Incidente vegano. No, no sirve para nada. ¿Cómo tipamos que el base de datos es múltiplo de 13? Bla, bla, bla. No sirve. Teníamos telemetría. Qué bien. Pero nos da, nos da ventajas porque podemos quitar muchos test que no nos daban mucho valor. Entonces, el compilador se encarga de descubrir bugs, pero descubrirlos de verdad, con prueba matemática. ¿Vale? Si el compilador compila, esos bugs han desaparecido. Nos evita todos esos test de boilerplate, como yo le llamo, fuera. ¿Vale? Y, por supuesto, promociona el clean code. Tener unos buenos tipados, para mí es clean code también. ¿Vale? Si tu lenguaje lo permite, es una herramienta más, ¿no? Entonces, es clean code. Y también es muy fácil de vender porque tiene autocompli y refacto en el IDE. Entonces, todo el mundo dice, ¡ah, qué bien! A los contraspacios. Tira, tira, tira millas. La parte que no te cuentan es que puede ser que el compilador sea más lento que el caballón malo. Yo me he tirado un express, no, un capuchino para compilar y eso, ¿sabes? Y, claro, te rompe el flow. Mi flow es muy rápido. El flow del compilador, pobre, pues, está limitado. A veces se salen unos errores de compilación que dicen, ¡macho! Yo esto no entiendo. Yo no entiendo lo que me estás diciendo y tienes que llamar a alguien que sea súper inteligente para que venga y te diga, ¡no! El compilador te está queriendo decir esto, ¡ah! Muy bien. Y tiene su curva de aprendizaje. Tipado nos pone tipos, por eso hacemos Java, ¿vale? Ponemos tipos ahí y ya está. No, tipado, habéis visto, hay un dry, un refine, hay tipos paramétricos, hay muchas más cosas, ¿vale? Entonces, no te tienes que ir 15 años a un monasterio a aprender Kung Fu, pero tiene su curva, ¿no? Eso es Javascript. Y yo diría que es más o menos idiomático, ¿no? Perdona, aquí quería poner list. No, esto aquí es literal, ¿vale? Esto es list. ¿Cuál es el tipo de list? Es una lista, un array, ¿de qué? ¿Un array de qué? ¿Cuál es el tipo de push? Porque el push coge uno de estos como parámetro y le mete una cadena. Entonces, ¿qué devuelve? ¿Cuál es el tipo de R? Esto es código idiomático, es sencillo y casi todos los tenemos en nuestra base de código, pero tipar esto es triviado, claro, es triviado. Solo tienes que hacer una lista heterogénea, entonces empiezas por un fold, porque necesitas hacerle un fold a nivel de tipo, y claro, por cuestiones técnicas, tienes que definirlo así, y después quieres una lista, que eso no es una lista, eso es un tipo de lista heterogénea, HList para los amigos, y tiene esto, y esa lista heterogénea después en realidad tienes que implementar, pero a nivel de tipo, tienes que tener un nil, y tienes que tener un cons, y aquí son todo tipo, ¿eh? Escala, por cierto. Eso es un programa de prolo. Yo he visto gente que a lo mejor solo en tipo ya tiene pie en línea de código, eso hay que testearlo, eso necesita calidad. ¿Vale? ¿Quién hace eso? El metatester, el metacompilador, el qué es, qué es. Conclusión. Hagamos lo que hagamos, vamos a tener Vax en producción, es la cruda realidad, vamos a hacerlo todo. Aquí la gracia es que cada una de estas cajitas tiene que estar en su punto ergonómico. Si hacemos solo una cosa, porque son muy talibanes, se nos va la olla y terminamos haciendo una cosa que no es efectiva desde el punto de vista del coste. Del esfuerzo que metemos y el valor que nos da no es efectivo. Si solo queremos hacerlo todo con una caja, no se puede, no es, no es, no tiene ROI, ¿vale? Y cada cosa está hecha para lo que tiene que estar, ¿vale? El compilador te da una primera línea, te quita un montón de boilerplate, te da feedback en el momento. Un poquito más lento puede ser el testing, pero para mí el testing es ideal para testear la lógica de dominio. Básicamente lo que va dentro del reducer. Y como hagamos lo que hagamos, vamos a acabar con Vax en producción, pues un poquito de telemetría viene bien. Si tenemos microservicios, vamos a hacerlo todo completo. Observability to Tplay. Si tenemos dos servicios, a lo mejor nos vale con una alertilla, alguna métrica de negocio, algo sencillito. Y por supuesto lo más importante es escuchar al usuario. Pues bien, eso es todo. Y como no quiero daros la chapa más con esto, si queréis más cosas, estoy por ahí. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay tiempo de preguntas por ahí. ¿Alguna pregunta de alguna cosa? Sí, por favor. ¿Y esto es por mitad del tema del runbook? Ah, los runbooks. Los runbooks son muy importantes. Sí, la pregunta es dar un poco más de detalles sobre los runbooks. Cada organización tiene una forma distinta de hacer los runbooks. Mi experiencia ha sido bastante buena con esto. Básicamente, cuando tú pones algo en producción, tú ya has tenido que definir las métricas, como has explicado. Y sobre esas métricas puedes tener una primera aproximación con los valores normales de esas métricas y tener una serie de alertas. Entonces, lo primero que haces en un runbook es alerta. El formato es como una lista y cada sección es alerta. Posibles acciones para diagnosticar y posibles acciones para regalar el problema. Empiezas con una cosa que es muy rough, no es muy precisa y con el tiempo operando el sistema te vas dando cuenta de que hay algunas alertas que saltan siempre o saltan más frecuentemente. Y esas alertas normalmente saltan y siempre tienen los mismos síntomas y siempre cuando haces tal cosa se arregla. Entonces, si te han despertado por la noche y te das cuenta de eso, tú haces como un diario de capitán de barco. Dices, me encontré con esta alerta, vitales síntomas, probé esto, no funcionó, probé esto, no funcionó, probé esto, no funcionó. ¿Vale? Eso, después lo llevas a un post-mortem y del post-mortem se refina y el resultado del post-mortem son acciones de mejora y una de esas acciones es actualizar el runbook con más detalle. ¿Vale? Eso, el runbook tiene que estar actualizado siempre. Y siempre que hay una caída hay que caer un post-mortem. Que es como una retro, pero de sistemas. ¿Sí? Una pregunta referente al tema del compilador y demás. Entiendo que habrá lenguajes que te faciliten mucho tirar en esa dirección y lenguajes dinámicos donde estás creándote un problema. Entonces, ¿qué lenguajes tú crees que se ajustan más para ir en esa dirección? ¿Haskell? No. Haskell tiene una sintaxis que odio. Vamos a ver. No es tanto... Por ejemplo, yo... Podemos usar Javascript y añadir TypeScript Flow. ¿Vale? Depende un poco de nuestro nivel de madurez. ¿Vale? Sabemos todos los trucos de desarrollo de tipos y todo eso. Pues entonces podemos ir a una cosa más potente como Idris o una cosa más potente como Scala. ¿Vale? Scala con Shapeless, Scala con Refine, como el señor Raúl. O si en realidad estamos más en la parte de Frontend o queremos hacerlo todo en Javascript porque puedes hacer Frontend y Backend, todos juntos en el mismo lenguaje. Pues entonces puedes empezar con algo como TypeScript o Flow. ¿Vale? TypeScript y Flow tienen cosas bastante avanzadas. Puedes coger un tipo y transformarlo en otro tipo y cosas así. ¿Vale? Entonces, lo importante es... Tú usas el lenguaje con el que te sientas cómodo o con el que tengas que usar por otras razones y si no soporta tipos, buscad una extensión que añada tipos. ¿Vale? Y eso lo tenéis que adoptar poco a poco porque ya he dicho que tiene una curva y entonces no tiene sentido empezar a usar todas las fiaturas de un sistema de tipos, todas las cosas más avanzadas si no has aprendido a poder primero usar las cosas más sencillas. ¿Vale? Eso es lo que yo haría. ¿Vale? Entonces yo paso... O bien si estás en el mundo JVM, Scala y Kotlin, pues está bien. Si estás en el mundo JavaScript, TypeScript o Flow, según lo que os guste. Y ya está. El resto no existe. Me ha gustado un montón el tema de comenzar con las métricas, ¿vale? Y a partir de ahí comenzar a generar muchas cosas. Y luego pensando en el producto que cuando arrancas, pues bueno, tienes una fase de inicio, luego tiene un subido en el producto y luego se estabiliza. En toda esa vida del producto, entiendo que cuando lo has hecho tus métricas han cambiado. Entonces no sé si te han afectado el cambio también en tipos, en cambio de la lógica, si eso te ha llevado a replantearte el proyecto de otra forma, partiendo otra vez de unas métricas de forma iterativa. Sí, las métricas, sobre todo las de negocio, las de sistema están más claras y suelen ser para todos los... Pero las de negocio suelen cambiar, ¿vale? A lo mejor durante... A ver, hay una cosa que nosotros hacíamos era... Tenemos las típicas retros, pero después, a lo mejor cada dos semanas o cada mes, había una reunión, los ingenieros, la gente de productos, data scientists, y nos reuníamos todos y echábamos un vistazo a las métricas y las interpretábamos. Decíamos, parece que lo que hemos hecho ha tenido un impacto positivo, un impacto negativo, o mira, esta métrica no nos está dando la información que nosotros queríamos, vamos a cambiarla y cosas así. O resulta que ahora la compañía cambió de estrategia y estas métricas ya no miden lo que queremos medir. Entonces, el viaje a las métricas de negocio es iterativo, siempre. Nada más. Bueno, pues muchas gracias por un café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!